¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Mirá allá atrás! ¡Qué impresionante! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, denme un segundo que ya estoy con ustedes, un segundo nada más. Bueno, cabeza, anda a la escuela, portate bien, hacerle caso a la maestra. Dale, después me contás cómo te fue. Chau, cabeza, chau. ¿Para qué voy a ir yo? Si ni me usan, ¿para qué voy a ir? Así que bueno, esto es un poco un chiste, un humor y además da mucho calor, pero no importa. Lo importante es marcar, es impactar. Ahí va, ahí me saco, me desnudo un poco para ustedes. Acá estoy. Esperen que todavía no terminé. Me tengo que bajar un poco el pantalón que me apretaba un poquito, pero no importa. Ahora sí, feliz. Acá estoy. Buenas, buenas. Me queda algo más. Ahora sí, ahora estoy con ustedes. Esto que fue una cosa de impacto, como broma o chiste, tiene algo de tremendo que ya lo estamos viendo y escuchando en cada uno, ¿no? Con Victoria, con Carolina, con las dos Carolinas. Y esta cabeza que se fue, ¿no? Se fue, pero quiero que se vaya un ratito más. Dale, andate un ratitito más. Me gusta que se vaya, mire, ahí está. Ahí se va la cabeza a la escuela. Y después me va a contar cómo le fue, pero esto que parece exagerado, les cuento que no, ¿eh? Ahí les muestro, por ejemplo, esta es el aula de la Universidad de Trabajo de la ULAM. Ahí entran mis alumnos, miren. Ahí están, ¿los ven? Ahí me están esperando. Pero en realidad, ¿con qué voy a trabajar? Con esto. Miren ahí. No es tremendo. Y esto, en parte, se reasocia mucho con lo que está pasando, que cada vez nos cuesta más y más. Porque este modelo de aula que acabamos de ver ahí y que les muestro acá en esta imagen, es un modelo del siglo XVIII. Ya lo deben haber escuchado, es un modelo prusiano. Un modelo prusiano del siglo XVIII. Más de 200 años, no se puede creer. Tenemos la misma aula. Claro, un aula preparada para qué. Los chiquitos sentaditos, con timbres, horarios fijos, nada de creatividad, preparados para ir a una fábrica. Miren la fábrica ahí al costado, se parece al aula. O peor aún, preparados para ser soldados. Y respetar órdenes. Y matar, asesinar. Esto es un poco la base de nuestra aula. Pueden creerlo todavía. Y mientras esperamos el cambio áulico, que ya está viniendo, vieron todas las charlas y todo lo que está pasando en el mundo, porque hay una necesidad tremenda. Es un problema, porque mientras el aula sigue así, el niño, la niña, el adolescente, desde que entra, se imagina un reloj, porque se quiere ir y no pasa nunca. Y incluso nosotros nos esforzamos en enseñar y cada vez aprenden menos. Cada vez nos ponen más tristes las notas. Cada vez nos vamos más tristes del aula. Cada vez nos va peor. Bueno, entonces, ¿qué vengo a hacer acá? Desde Buenos Aires, de vuelta en este país que me encanta. ¿Qué vengo a hacer? Tengo este objetivo. Tengo el objetivo de mostrarles por qué es tan importante el cuerpo y el cerebro y su cabeza para el aprendizaje y para la enseñanza. Ese es mi objetivo. Y prepárense porque lo voy a hacer. Les voy a dar claves al final para meter cuerpo. Pero primero les voy a dar resultados de la investigación. Como buen biólogo le encanta la investigación. Y miren, voy a empezar. Les voy a dar tres resultados de investigación que me encantan para que entiendan la importancia del cuerpo. ¿Cuántos son? Tres. Metan cuerpo. Tres. El tres pide después. ¿Cuántos eran? Eran tres. ¿Ves que el cuerpo te pide? Hoy cada vez que participaban les hacían levantar las manos y ahí largaban el celular. Los hacían aplaudir. ¿Se van dando cuenta la importancia del cuerpo para volver? Bueno, vamos a tres. Tres experimentos. Vamos al primero. Miren ahí. ¿Qué animal es ese? No ese que viene nadando. Ese es parecido a mí, ¿no? Ese animal que es ahí, ¿qué es? ¿Saben? ¿Saben? Eso es una esponja. Una esponja de mar. Aunque no lo puedan creer, es un animal que está en la Tierra hace 650 millones de años. Es el primer ser vivo de millones y millones y millones de células. Como nosotros. El primer animal multicelular. ¿Y qué tiene de interés? ¿Por qué lo traje al test? ¿Qué tiene que ver una esponja, Hernán, acá? Por más biólogo que sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, prepárense porque este animal, hay machos y hembras. Se reproducen, la pasan bien las esponjas, ¿sí? Tienen agujeros por donde circula el agua y de ahí entra el alimento, ¿sí? Y regulan la velocidad del líquido. Incluso si viene una tormenta, cierran los agujeros para que no les entre arena. Tienen larvas que salen y nadan y se guían por la gravedad y por la luz. Y ahí viene lo loco. ¿Están preparados? No tienen sistema nervioso. No tienen cerebro, no tienen una maldita neurona. ¿Pero qué tienen? Cuerpo. O sea, primer experimento y primer golpe. Primero el cuerpo. Primero apareció el cuerpo. Primero apareció el cuerpo. Y después, si seguimos, en la evolución aparece esta belleza. Miren. ¡Wow! Las medusas. A mí me picaban. Cada vez que me metía al mar me picaba alguna. Pero las amo. Miren esas medusas. Miren ese movimiento. Es maravilloso. Claro, ahí ya aparece el sistema nervioso. Aparecen las neuronas. Aparecen neuronas sensitivas para captar estímulos. Neuronas motoras para mover la medusa. Interneuronas. ¿Sí? Para integrar. Por eso esa medusa tiene una interacción con el ambiente perfecto. Para eso aparece el sistema nervioso. Para que el cuerpo saque más beneficios del ambiente que lo rodea. Obviamente. Pero el cerebro aparece en función del cuerpo. Porque hay un cerebrocentrismo tremendo. Todo aparece en el cerebro. Y el cuerpo. Entonces, las medusas son las primeras que tienen sistema nervioso. Y si seguimos, aparecen los gusanos, los insectos, las planarias. Y sigue la evolución. Aparecen los peces. ¿Sí? Los reptiles, las aves. ¿Sí? Y llegamos a los primates. ¿No? Ahí vienen los primates. Aparece el mono y el mono. Hasta que el hombre. Ahí ya el sistema nervioso ha evolucionado tanto que ya ese cerebro tiene un poder en el ambiente tan tremendo. Que en vez de mejorarlo, lo está destruyendo. Miren el poder que tiene el ser humano y su cerebro. En vez de sacarle jugo al ambiente, lo estamos haciendo pelota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda bien claro entonces el primer experimento? O sea, vamos a la conclusión. Ahí lo tiene. Pregunta de examen. ¿Qué apareció primero? ¿Y después? En función del cuerpo. Para mejorar mi interacción con el ambiente. Ese es el primer experimento que me encanta. Vamos al segundo. El segundo se asocia con estos equipos que aparecen en el 80. En el 80 aparece el resonador magnético funcional. Salen carísimo. Pero tienen la maravilla de que podés meter a alguien adentro y ver su sistema nervioso impecable. Miren cómo se ve. Antes había que esperar que se muriera y sacarle el cráneo. A ver. Desde el 80 podés ver lo que hay ahí adentro. Y lo más loco y más impresionante. Se puede ver la función del sistema nervioso. Por eso hay tanta neurociencia ahora. Tanto éxito. Porque aparecen muchos más equipos. Pero bueno, con este equipo, en el 2017, esperen que me acomodo el micrófono, así el cuerpo no me molesta a la mente. Mientras el micrófono esté incomodándome, me distraben el cuerpo y la mente. ¿Quién puede prestar atención a una TED si se está haciendo pis? ¿Quién puede prestar atención a una TED si tiene hambre? El cuerpo siempre manda, gente, dense cuenta. Entonces, el cuerpo ahora me va a ayudar. Y ahora viene esto. Un grupo en el 2017 de investigadores metieron personas adentro del resonador magnético. Es medio claustrofóbico. Pero igual podés mover las manos un poco los pies. Y los hicieron mover las manos y los pies para ver cuáles eran las regiones del cerebro encargadas del movimiento. Lo que tienen las funciones motrices. O sea, quisieron ver cuando uno mueve el cuerpo qué zona se prende. ¿Estamos de acuerdo? Y se prendieron esas. No importa cómo se llaman. Miren los colores. Ahora viene lo más interesante. Los investigadores dijeron, ¿y dónde están las funciones cognitivas? Aprender qué es una superfunción cognitiva. Amar, hacer música. Lo que está pasando acá es cognitivo. Lo que están entendiendo es cognitivo. Entonces, se preguntaron, ¿dónde están las funciones cognitivas en el cerebro? ¿Se entiende la pregunta? Vamos entonces a agarrar a las mismas personas y vamos a ver dónde está. Les hicieron imaginar cosas, rotar objetos en la mente. Y miren lo que apareció. Miren las motrices. Miren las motoras. Miren las motrices. Miren las motrices, dije. Miren las motrices, las motrices, las motoras. O sea, ¿qué se descubrió? Que son las mismas. Impresionante. El lugar del cerebro donde tenemos funciones cognitivas es el mismo lugar donde generamos el movimiento corporal. Incluso donde nos imaginamos un plan. Miren qué bueno esto. Por eso, a partir de ahí, sale esto. Pensar lo cognitivo y el movimiento es lo mismo para el cerebro. Por eso, viene una frase para poner en la ropa. Se aprende haciendo. Lo están escuchando a lo largo de todas las charlas. No se aprende sentado y escuchando. Se aprende haciendo. Tienes que meter músculos, cuerpo para aprender. No alcanza con mirar y escuchar. Se aprende haciendo. Pero bueno, yo les dije que eran tres experimentos. Tres. Tres. Cuerpo. Cuerpo. Número. Tres. El tercero. Me encanta. Desde Darwin empezaron las emociones. Pero en los últimos años las emociones entraron al aula. ¿Vieron? Hay gente que dice, solo se aprende si hay emociones. ¿Escucharon eso? La inteligencia emocional. ¿O no? Pero, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Una reacción corporal. El cerebro delante de un estímulo externo o interno genera un estímulo que genera una emoción. ¿No es cierto? El cerebro delante de un estímulo externo o interno. ¿Interno qué significa? Un estímulo, por ejemplo, imaginario. Si es emocional, genera una reacción corporal. ¿Y para qué son las emociones? Para sobrevivir en el ambiente. El cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. ¿Le gustó esa frase? El cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. O sea, la gran función del sistema nervioso es que sobrevivas en el ambiente, pero con éxito. No es sobrevivir solamente, es tener cada vez más éxito. Entonces, ¿para qué son las emociones? La emoción siempre te dice, o interactúo o me escapo. Entonces, cuando en el aula hay buena onda, cuando en el aula hay buena relación con mis docentes, con mi maestra, con mi maestro, con mis compañeros, me puedo equivocar, no pasa nada. No me bajan la nota, no me castigan. Estoy cómodo, hay rico olor en el aula. Entra la luz, veo la naturaleza, como contaban Carolina. Cuando en esa aula está bueno, mis emociones son positivas y mi cuerpo quiere más. Se abre, la pupila se dilata, mi corazón late. Se despide, transpiro, molesto, quiero más, profe, maestra, deme más, me encanta. Cuando en el aula hay vergüenza, hay miedo, te castigan el error, hay feo olor, me llevo mal con mis compañeros. No entiendo nada de lo que dice el docente, desde que está hablando, no me pregunta cuánto sé, empezó. No entiendo nada. Por lo tanto, mi cuerpo se mete para adentro, se cierra. O sea, queda claro, y las emociones no son un invento del cerebro. Es un invento del cerebro usando el cuerpo. Entonces, ¿quedaron los tres experimentos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué vengo a demostrar acá? Que para que haya una buena educación, la danza del cerebro y del cuerpo tiene que ser perfecta. No como estoy haciendo yo, que es una porquería. Tiene que ser una danza linda, hermosa. Si quieren que el alumno aprenda, el cuerpo tiene que danzar con el cerebro. ¿Sí? Tiene que danzar con ustedes. Bueno, y entonces, bueno, ya está. Los experimentos ya está. Espero haberlos convencido. ¿O no? Más o menos, un poquito. Más o menos. Bueno, vamos a lo que más quieren ustedes. Quiero clave. Dame claves. Miren qué animación que hicimos. Espectacular. Bien, creo que es impresionante. Vamos a claves. Quiero claves. Las claves se van a dividir en dos. La primera, obviamente, es movimiento real. Quiero que el alumno se mueva en el aula. Hoy todos pasaron por el movimiento. En el nivel inicial, Victoria, el jugar, siempre hablaron del movimiento. Parece un eje temático que por algo viene, ¿no? Vienen como nos está costando quedarnos sentaditos. La mayor parte de ustedes se empieza a rascar, se empieza a cambiar de lugar, hace pelito. Agarra el celular, necesita moverse. Imagínate un niño lleno de energía. La gente necesita moverse para pensar. No lo podemos dejar sentado. Pero bueno, vamos a la primera cosa. Cuando yo hablo de movimiento, por favor, no es solo el muscular. No es solo este. Cuando hablo de movimiento, gente, hablo de movimiento de las vísceras también. Quiero taquicardia, mis alumnos. Me encantó Dani. Cuando entró Dani, era para besarlo. Porque entró y dijo, no sé si me van a creer lo emocionado que estoy. Y su respiración hacía, ¿la vieron? No hace falta que me lo digas con palabras. Tu cuerpo me está diciendo que estás emocionado. Queda clara la idea. No solo miren músculo, miren corazón, miren respiración, temperatura de la mano. Entonces, vamos al momento real. ¿Cómo es? Que participe. Que conteste preguntas. Fíjense hoy como cada vez los trataron de hacer participar, bailar, cantar, levantar la mano. Cuanto más movimiento de participación haya en el aula, más aprendizaje hay. Preguntas, ¿sí? Todo el tiempo. Participar. Fíjense que el drama que tenemos, que desde que empezamos el aula, sentimos que no vamos a llegar con los contenidos. ¿Vieron? No, no termino, no termino, no termino. Voy a hacer dos o tres preguntas, pero si no, no termino. ¿O no? Por favor, recuerden que menos es mejor que mucho y rápido. No importa el contenido. Tíralo. Ya, la mierda. Que participe el alumno es más importante. Que escupas el contenido y que te sientes liviano. Entonces, ya lo di. Si el alumno no lo estudia, es problema de él. Me voy, yo ya lo di. No, no es problema de él. Entonces, participar, trabajar en grupo. Trabajar en grupo, se tocan. Además, hemos castigado tanto el error que cuando el alumno trabaja en grupo, dice, total, el error es de todo. Cuando se libera, ¿vieron? ¿Sí? Otra cosa espectacular, jugar, jugar. Pero no desde el nivel inicial. Jugar. ¿Sí? Tocar. Si yo quiero aprender la T, la toco la T. Tocar, tocar. Es mucho más impactante que mirar o escuchar. Que toquen. ¿Se entiende la idea? Que jueguen, que toquen, que contesten, que se muevan, que se amaquen, que se amaquen. Ese es el primero. El segundo. El segundo, antes del segundo, que quede claro. Miren esto. Yo desde que entro digo, chico, me tengo que estar preguntando todo el tiempo, ¿qué están haciendo? Porque si me están mirando, miren ahora. Los estoy haciendo hacer unas prolongaciones celulares, como biólogos. Miren las caras de esos chicos. Son otros. ¿Queda claro o no? Vamos al segundo. Este. El segundo es espectacular. Tenemos dentro del cerebro una región que se llama neuronas en espejo. ¿Y qué hace? Cuando vea algo que le genera empatía, imita el movimiento. Pero lo imita acá adentro. No en el cuerpo. A veces lo imita de tanta intensidad que lo representa en el cuerpo. O sea, cada vez que delante de nuestro hay una persona que genera empatía, la imitamos corporalmente, pero acá adentro. A veces se nos escapa un poquito. Entonces, ¿vieron a una mamá dándole papilla al bebé? Así. Eso es empatía motora. ¿Y a dónde quiero llegar? Un buen docente tiene que explicar. ¿Vieron cómo explican los niños? ¿Alguien puede dejar de mirar a un niño cuando cuenta algo? Empieza, mira mamá, fuimos a una casita. La casita tenía chimenea y largaba humo. Adentro había un viejo, papá Noel, con barba. ¿Sí? El chico te representa todo con el cuerpo. Así tenemos que enseñar. Lo que llaman clave sostensiva. Moviéndonos. Siendo células. Miren qué núcleo que tengo, qué bueno que está. Siendo células, siendo valle, montaña, ángulo. ARN mensajeros que se meten a ribosoma. ¿Se entiende? ¡Oh! ¡Oh! Todo me gusta. Gracias. No me hagan. Queda claro. Fíjense esta frase que me encantó que es de Damasio. Todo actor se mete en el cuerpo del personaje, visual y auditivamente. Y un buen docente que tiene que ser. Meterse en el conocimiento en el cuerpo, incorporar el cuerpo. Si quieren triunfar en el aula, tienen que hacer conocimiento, tienen que soltarse, tienen que hacer magia, cansarse, salir agotado, hacer piernas, hacer glúteos. Eso es enseñar. No estar sentado atrás de un asiento. Porque te mueren todos, ¿sí? Bueno, creo que los habré convencido. ¿No? Pero Roberto me dejó un poquitito. Y antes de irme, ven esa frase, ¿no? La mente es el cuerpo y el cerebro en movimiento. ¿Quedó claro? Hay que poner cuerpo en la educación. Es el objetivo principal. Pero antes de irme, ahí tienen. Hay que poner el cuerpo en el centro de la educación. Creo que quedó claro. Pero antes de irme, como siempre, tengo una pregunta espectacular para hacerles. Una pregunta que cuando la aprendí, me partió la cabeza. Miren esta. Estoy apretando cualquier botón. Ahí está. Ahí está la pregunta. Cuerpo, PowerPoint, cuerpo, PowerPoint, cuerpo. ¿Qué impacta más, cuerpo o PowerPoint? ¿Quedó claro o no quedó claro? Bueno. Creo. Ay, por favor. Por favor. Déjeme. Tomado. Qué hermoso. Así no voy a poder terminar. El cuerpo es una emoción. La emoción inhibe la cognición. No puedo hablar. Pero esperen que pierda cuerpo y vuelva la cognición. Ya está. Me puse frío. Miren. ¿Somos culpables de que esos niños, niñas, adolescentes no quieran aprender? Porque vieron que los docentes son culpables de todo. ¿O no? ¿Somos culpables o no? ¿Qué piensan? Bueno, les cuento para que se liberen. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? O no такое aprender? El 50% lo trae él. Su motivación, sus ganas, su interés. Si comió, si se lleva bien con los compañeros. El 50% lo trae él. Y el otro 25% son ustedes. Y obviamente que hay docentes malísimos. ¿Quién no conoce? Los Walking Dead, le digo yo. Está lleno. ¿Sí o no? Es obvio que hay docentes malos, pero ¿qué es lo malo de los malos docentes? Que ahora están viendo Netflix en vez de estar sentados acá. ¿O no? Porque no son los que van a los congresos. ¿O no? Bueno, así que les agradezco enorme, les agradezco infinito que estén conmigo acá y que hayan pasado todo el día y que quede todo este momento. Estar todo un día con alguien es muy fuerte. Y les dejo solo esto que se liberalizó, pero me encanta. Todos los políticos, las políticos, los escritoros, las escritoras, el mozo, la moza, el músico, la música. El técnico, la técnica, todos pasan por ustedes. Todos pasan por ustedes. A ver si nos damos cuenta. Todos pasan por ustedes. Tienen dos padres, pero todos pasan por ustedes. Y ustedes deben ser los que cambien, los que lo logren. Ustedes tienen que dejar marcas en ellos. Para que este mundo oscuro, dense cuenta. Ustedes tienen que dejar alma. Tienen que volarles la cabeza y el cuerpo y el corazón. Pero lo tienen que dejar ustedes ahí. Tenemos la profesión más bella del mundo. Yo me puedo morir súper tranquilo. Porque camino y me besan y me abrazan y me agradecen. Digo, wow, ¿qué más quiero? Aunque gane poco, ¿qué me importa? Estoy súper feliz. Así que, gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!